Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos a Antojitos Bueno, ahora voy a hacer unos ricos camarones salteados con vegetales Ok, aquí son, para que se den una idea, son dos tazas de camarones ya previamente limpios Le quité la terita, la que sale aquí encima, dos y otra bajito, ya está todo perfectamente limpio Y le vamos a agregar ahorita, dos dientes de ajo, ya picaditos, le vamos a agregar acá Y le vamos a poner también, un poco de pimienta Sal, sal de mar o tal que ustedes tengan También esto lleva un poco de, de salsa de soya, pero como no tengo salsa de soya Así es de que no le voy a poner nada Y esto lo voy a revolver Lo voy a revolver Y luego lo vamos a freír, ok Bueno, dije que no tenía salsa de soya, pero sí tengo, ya la encontré, miren Entonces cuando lleva salsa de, salsa de soya, como es un poco salada, no hay que echarle sal Yo le agregué sal, pero le agregué poca Entonces le voy a poner como unas dos cucharadas de salsa de soya Un poquito Yo creo que ya con esa Porque esto también es este, esto ya es, ya tiene sal Ahora sí lo vamos a revolver bien y lo vamos a freír También aquí tengo la cebolla que le voy a agregar Cuando se esté este, esto en la, en la, en la sartén Y tengo zanahoria partida en, en tiras Pimiento rojo y pimiento anaranjado Puede ser el pimiento que ustedes gusten Ok Y así lo que yo Bueno, miren Le voy a agregar también un poco de miel de abeja Para que quede esto más, más todavía delicioso Eso sí tiene Si no tienen, así como lo estoy preparando Está perfecto Ahora sí vamos a freír Los panarrones Después se traigo un poco bajo Me voy a más bajo para que no se vayan a, a quemar Que fue tan bonito Vamos a, a seguirle un poquito Y miren, voy a nada más Que delicia Los vamos a, esparcir para que se cuezan parejitos Y los vamos a ir volteando Vamos a tratar de que esto nos dure alrededor de un minuto Y los vamos a ir volteando Que todos se, que todos se, se cuezan como les dije, parejo Aquí ya están volteados todos los camaroncitos Y solamente como les dije, una Un minuto Y los voy a sacar Bueno, ya pasó el minuto Ya los voy a sacar Todos, todos Y en este juguito que quedó Voy a freír La verdura Vamos a echarle un pimiento Esto fue completo, si verdad Un pimiento medianito O la mitad de uno Lo vamos a poner todo junto La cebolla al final Que se vaya cociendo todo Parejo Aquí se lo chocó Así que es verdura No importa que tenga bastantita La verdura no nos hace daño Al contrario Es saludable Yo que me, me pasé de verdura Pero Está bien Vamos a estarle todo, todo, todo Que no quede nada acá Y ahorita le voy a echar la cebolla Después de que se lo quede un ratito Ahora sí, una cebolla Y le voy a agregar Otra poca de salsa de soya Otras, este, torritas Ya Esta no me quedó salada Me quedó perfecto Como le hice falta un poco de sal Entonces le agregué la Deja con la de soya Ahora sí, que se sofría Que se sofría un poco la cebolla Y queda listo Bueno, aquí ya está Esta lo tapé un poco Para que se cocineba más pronto Ya pasaron como Tres minutos más o menos Ya está todo listo La cebolla ya está Ya se sofrío bien Ahora vamos a agregarle Ahora sí, los camarones Miren Que ya tienen juguito Está perfecto Está perfecto Y vamos a revolverlo Mira nada más Qué ricura Qué ricura Lo dejamos un Unos cuantos segundos más Y vamos a Sácalo del fuego Ahora sí, ya está listo Como les dije Unos cuantos segunditos Y ya nada más Que se revolviera El camarón Me lo apague Vamos a A ponerlo en un plato Bueno, vamos a A vaciarlo Aquí en el plato A ver Que me agarre Chueca Vamos a vaciar Todo, todo, todo En un platito Así rinde Porque eran pocos camarones Eran dos tazas De camarón Que viene siendo Como Era como Cerca de dos libras Eran como Dos Cerca de medio kilo De camarones Ahí está Mira nada más Delicioso Vamos a revolverlo Porque me quedó encima Toda la La verdura Los vegetales Que me faltó Pimiento verde Pero Este Igualmente Todo es pimiento Está perfecto Ahora sí Ahora sí A comer A comer Bueno Lástima que no lo van a ver Porque no estoy Pintada Ni Estoy peinada Pero no estoy pintada No, solamente Cada vez De los requisitos Vamos a comer Un camarón Rico, rico Caliente Está Esquisito Esto Con la Vendura Vamos a comer Un camarón Bueno Yo no puedo hablar Nos vemos Amiguitos En el próximo video Compartan Hasta la próxima Adiós